Quiero saber la opinión acerca de la llegada posible de Ormeño. ¿Para ti está bien? ¿Falta a la filosofía del club de Guadalajara? ¿Cómo lo ves? No, no falta por ningún motivo, no hay ninguna ruptura en cuanto a los estatutos del equipo de Chivas. Los estatutos de Chivas establecen que tiene que ser nacido en México. Y el señor Ormeño nació en México. ¿Nacido en México o mexicano por nacimiento? Bueno, mexicano por nacimiento, tienes razón, qué bueno que me corriges. Exactamente, y la constitución dice que si uno de tus padres es nacido en México, tú eres... Mexicano por nacimiento. Mexicano por nacimiento si adoptas la nacionalidad mexicana de manera automática. Por eso el caso de la chica de Chivas Femenil juega en Chivas Femenil porque representa a Guatemala, pero uno de sus padres es mexicano por nacimiento y ella por la constitución es mexicana por nacimiento, al igual que Ormeño. Entonces, no se ha roto nada, bien por Chivas. Ahora, después lo futbolístico es otra cosa, ¿no? Y podemos estar de acuerdo, no, pero en cuanto a la filosofía y estatutos y el ADN y la mística de Chivas, no se ha roto nada, Claudio. Si me permiten hablar, porque a mí no me permiten hablar en este programa, yo estoy, yo vengo diciendo, hace rato vengo diciendo que Chivas tiene que acabar con esa farsa ya de que no extranjeros y que vean esto, que ya, que puro...